Creer en Dios significa renunciar a los propios prejuicios y acoger el rostro concreto en el cual Él se ha revelado. El hombre Jesús de Nazaret, palabras del Papa antes del rezo del ángelus. Comentando el Evangelio, recordó que Jesús no ha venido para buscar la aprobación de los hombres, sino para dar testimonio de la verdad. El verdadero profeta, de hecho, obedece solamente a Dios y se pone al servicio de la verdad, disponible a pagar de persona. La Virgen María sea siempre luz para nuestros pasos. Saludando en distintos idiomas, Benedicto XVI recordó la jornada de la vida que tiene lugar hoy en Italia. Me uno a los obispos italianos dijo que en su mensaje invitan a invertir en la vida y la familia, incluso como respuesta eficaz a la crisis actual.